El tiempo pasa Y no te puedo enviar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti ¡Échale! A grande en mis olas A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosas me hiciste Que no te puedo olvidar Y aquí comienza la fiesta, sí señor ¡Todos ahí! Si vieras Yo como te recuerdo En mis ojos desvelos Te pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Arriba todo California! ¡Y arriba todo México, señores! ¡Échale Mario! Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú En escuchar tu En escuchar no te acuerdas de mí ¡Como me acuerdo de ti! A ver ese grito de todas las mujeres ¡Ahhh! ¡Y esta noche como gritan los hombres compadre! ¡Las mujeres! Es todo Gracias por ver el video